... de Jorge Luis García Carneiro, oficial del ejército venezolano, general jefe y gobernador del estado Vargas. Gracias William, gracias por la oportunidad que nos estás dando para Venezuela, para Vargas, para su pueblo, en demostrar cosas que hemos hecho con esfuerzo, con cariño. Vamos a sentarnos para conversar de esa filosofía. ¿Cómo es que se ha logrado transformar la imagen de Vargas en lo que ahora vemos? Sí, yo podría decirte que el protagonista de todo esto es Chávez. Chávez porque Chávez realmente, desde el momento que asumimos en ese tiempo el compromiso de ser gobernadores de estado, él nos pedía de corazón que pensáramos en romper esquemas, paradigmas, que fuéramos a unas gobernaciones que fuesen productivas, que nos rompiéramos esquemas, porque estábamos sumergidos en el letargo, pensando únicamente que es el situado. Si no hay situado, no hay obra, si no hay situado, no te alcanza sino para pagar empleados, obreros. Y realmente había ese dilema tan difícil. Bueno, yo lo tomé como una premisa, como un compromiso con el comandante Chávez. Y puedo decirte con felicidad para hoy, de que hemos constituido 15 empresas. 15 empresas que están aportando recursos importantes al tesoro del estado, que es la que nos ha permitido avanzar con obras hermosas, con obras de embellecimiento, obras educativas, obras de salud que tantos se requieren. Y yo creo que la prueba está en lo que ustedes han visto hoy. Es una bendición de Dios para nosotros venezolanos tener el estado Vargas. Y para los capitalinos, ahí a 20 minutos la playa. Ahí el orgullo de ser Varguense. Lo digo por la última expresión del... Sí, hay un sentimiento bien claro de identidad. Ya la gente se ha llevado en su corazón el sentir varguense, el sentir guaireño. Y eso es lo que a nosotros nos enamora, cuando la identidad se ha afianzado en la conciencia. Me hacía una pregunta anteriormente sobre cómo hicimos para romper los esquemas. Y te quería decir que ante esa premisa, ante ese compromiso del comandante Chávez, nosotros teníamos un dilema. Teníamos un aparato burocrático extenso. Y cómo ir disminuyendo o achatando esa estructura, pero sin dejarlo sin trabajo, sin empleo. Se nos ocurrió ir creando progresivamente empresas, y en la medida que íbamos sacándolos del aparato burocrático, le íbamos dando empleo a las empresas. Que a pesar de que ellas son del estado, trabajan independientemente. Ellos tienen que pagarles sus sueldos, sus cetas tickets, sus aguinaldos, los beneficios de ley. Y nos estaban dejando las vacantes, que es la que nos está permitiendo tener recursos para embellecer el estado. Y así fuimos progresivamente creando empresas. ¿Cuáles, por ejemplo? Hasta llegar a 15. ¿Cuáles? Nosotros tenemos, por ejemplo, cuatro empresas, cuatro canteras. Las cuatro canteras en este momento están aportando un promedio de 22 millones de bolívares mensuales al tesoro. Es fundamental para nosotros esa empresa. Tenemos también la empresa de seguros, que con el seguro HCM, que lo maneja y lo administra directamente la gobernación del estado. ¿Y eso asegura a los empleados de la propia gobernación? Sí, un promedio de 35 personas a las 35 mil personas. 35 mil personas. ¿Y presta servicios a clientes comunes de la calle? ¿Alguien puede venir a asegurarse? No, en este caso es únicamente, va dirigido a la gobernación del estado, se ha sumado el consejo legislativo, instituciones propiamente del estado que se han sumado a ello. Pero lo importante de esto es lo que está aportando al tesoro, que antes no se percibía. Ajá, pero además de las canteras de esas empresas, ¿qué otras empresas para hablar? Sí, tenemos las empresas de plantas de asfalto, que también están dando recursos importantes al estado. Tenemos las empresas de aluminio. Ya estamos exportando aluminio, un aluminio reciclable. Es el aluminio que recogemos de las calles. Ese aluminio que antes la gente cree que no tiene valor. Bueno, yo tengo una empresa que se encarga de recoger todo ese aluminio. Y ya comenzamos a exportar los primeros 60 toneladas de aluminio. ¿A exportar? En dólares. No puede ser. En dólares. Autorizado y permisado por David Cabello, que nos permitió a nosotros ya la exportación de ese aluminio. Ah, pero usted ha puesto una reingeniería financiera ahí bastante... Interesante. Pero vienen cosas buenas. Mira, nosotros tenemos ahorita, ya comenzamos a trabajar, porque está entre nuestros planes la exportación de mármol. Ya estamos trabajando con dos empresas que decidieron incorporarse como empresas mixtas con el estado. Y ya escogimos los sectores, ya están trabajando en un sector moliendo mármol, porque el mármol está fracturado. Y en otra, el mármol por bloque. ¿Por esa vía se llega a la Venezuela potencia? Mira, yo creo que es una manera de obtener recursos, divisas importantes para el estado. Yo creo que si de aquí nosotros podemos estar seguros que en enero vamos a tener una buena cantidad de dólares en cuenta para el estado que nos va a permitir seguir avanzando con el desarrollo que queremos. Me parece muy bueno. Eso, por supuesto, es producto también de que el presidente Nicolás Maduro, en la Venezuela productiva, esa idea que tiró a la calle para que los gobernadores mostráramos las potencialidades que hay en cada una de ellas, nos permitió a nosotros avanzar mucho en el conocimiento de los minerales que tiene el estado, que son de un alto valor estratégico. Y por esa razón, cuando llegamos a tener el conocimiento de cinco claves dentro del proceso, cinco minerales importantes, entre los minerales importantes, bueno, el mármol está jugando un papel porque ya comenzamos a trabajar con las empresas, determina que posiblemente entre diciembre y enero comenzamos a exportar mármol. Qué interesante eso, gobernador. Y las obras, no podemos extendernos en este segmento que ya va a cerrar, pero sí, enumérenme, las grandes obras de sala, que comenta todo el mundo en la calle, como aquí en la Plaza Mayor de Catealamar que anda diciendo. Sí, las obras importantísimas. Mira, esta obra, una obra de la Plaza Bolívar de Catealamar, su estado era deprimente, deprobable, lo logramos hacer para rendirle culto al padre de la patria. El terminal de pasajeros de Catealamar, que es hermosísimo, moderno, es un centro comercial, pero con todos los comercios que le permiten tener panadería, banco, barbería, peluquería, tantas cosas hermosas que brinda comodidad. Ya vamos a seguir hablando, me interesa que sigamos hablando de las obras porque he visto una especie de bulevar que va hacia los Caracas. Me va a contar todo eso porque aquí nosotros estamos revisando esa Venezuela eficiente, que logra objetivos, que trabaja para la prosperidad de todos. Esta Venezuela es otra voz. La Venezuela es otra voz.